Sara Carbonero de nuevo embarazada. La periodista espera a su segundo hijo junto a Iker Casillas. Así lo ha adelantado la revista Ola en su portada, aunque de momento ni la presentadora ni el guardameta se han pronunciado al respecto. Un nuevo miembro en la familia Casillas Carbonero que coincide con una relajada vida laboral de la periodista desde que se trasladara a Porto junto a su familia. La pareja se mudó al país luso con su hijo Martín hace pocos meses tras el fichaje del futbolista por el club portugués. En alguna ocasión la periodista ya confesó que le gustaría tener más hijos. Ahora parece ser que es el momento perfecto para que Martín, que ya tiene casi dos años, tenga un compañero o compañera de Juegos. Aunque no sabemos si coincidencia o no, en sus últimas fotos compartidas en las redes sociales, la presentadora no muestra su tripa. Además, parece ser que tal y como ha publicado ella misma en su cuenta personal de Instagram, su madre le ha hecho una visita a Oporto junto a su hermana Irene Carbonero y le ha cocinado cocido. ¿Será cuestión de antojo?